Angélica Castro que la verdad es que sorprende, ahí está, Angélica Castro con su simpatía habitual, siempre muy linda, muy bien peinada, pero no lo sé, algo hay, no sé si en la frente, los pómulos, qué fue lo que efectivamente Angélica Castro se hizo en su rostro, aquí te lo contamos, mira. Hola, aquí estoy en la alfombra roja del premio Juventud promocionando brujas, regresamos el 18 de septiembre en el Flamengo Tierra, peso grande, los espero. Luego que Angélica Castro subiera este video a una de sus redes sociales, los cibernautas de inmediato reaccionaron frente a un particular cambio que descubrieron en su rostro, todo esto haciendo alusión a que la esposa de Cristian de la Fuente habría acudido al Botox o al bisturí. Hola, aquí estoy en la alfombra roja del premio Juventud promocionando brujas, regresamos el 18 de septiembre en el Flamengo Tierra, peso grande, los espero. Deberías dejar de usar tanto Botox, que ni expresión tienes en la cara, tan linda que eras al natural. ¿Qué te has hecho? Pareces muñeco de cera, qué penita, joven y guapa que eras al natural, meterte tanta cosa en la cara. Menos Botox en la frente, estás perdiendo la expresión de la cara. Se le ve la cara como Florinda Mesa. No, no, eso es Photoshop. Sí, es un buen maquillaje, con un trabajo de luces, pero su cara la veo igual, bonita. Pero es que ahora con la Photoshop se puede hacer de todo, puede iluminar, puede hacer sombra. No sé, yo la encuentro estupenda, siempre la he encontrado estupenda e insisto, que cada uno haga lo que lo hace sentir mejor. Andar juzgando si está bien o está mal lo que hace el otro me parece un poquitito, no sé, ¿cómo decirlo? ¿Retrógrado? Creo que cada uno tiene derecho a verse como quiere. Yo encuentro que ella es estupenda y nada, pues si la subió a Instagram es porque está contenta y qué bueno que esté contenta. Es que lo que suele pasar con Botox y todas esas cosas es que, no sé qué se habrá puesto, pero cuando uno se los pone al inicio y te saca una foto, es como que te veía así y después empieza a decantar. ¿Cachai? No me parece, nada que yo no haya visto en ninguna otra actriz, en ninguna otra parte del mundo. Es normal y cuando quedan bien suelen verse muy bien en cámara. Y no creo que sea cirugía, yo creo que es tecnología de punta a nivel estético en la piel. Eso. Algunos comentarios inclusive la contraron con Florinda Mesa. No, mira, siempre están los picados y ven a una tremenda mujer como Angélica Castro y dicen, claro, ah, claro, así cualquiera, pues así cualquiera puede llegar. No, pues ella es hermosa, hermosa y se mantiene perfecto. Son muy maravilladas. No, Florinda Mesa no tiene mucha expresión, o sea, uno ve en imágenes a Florinda Mesa y no tenía nada de expresión. Angélica Castro está espectacular, de hecho, hoy la vimos en la portada de las últimas noticias con un vestido dorado de BCBG, un cuerpazo, un derrier, una cara preciosa, no, ella está estupenda. ¿Crees que no se hizo algo de repente? ¿De repente se arreglan con el Botox y se hacen fanáticas de esta operación o cositas? Yo creo que todas las mujeres que trabajan en la moda o en televisión o en cine siempre están buscando las mejores alternativas para estar con la cara lo mejor que se pueda. Yo creo que ese es el tema, ya como tratar de aparentar lo que uno es, me parece un poco patológico, pero lo entiendo porque la presión estética actualmente y la competencia es brutal. El video subido por la modelo y actriz tiene como contexto la alfombra roja de los premios Juventud de este año, realizados en Miami. Y era en la antesala de dicho evento donde Angélica mostraba parte de su preparación. Yo vi esa foto y también conozco a ese maquillador que se llama Roberto Ramos, que es un maquillador venezolano muy prestigioso que maquilla a todas las mujeres en Hollywood, en Miami. Y esa es una máquina que dicen que renueva la piel, las células muertas de la piel las saca y renueva la piel. Entonces, si se hizo eso o otra cosa, le quedó perfecto. Es porque tiene una piel de porcelana. Yo creo que ella tiene la última tecnología en lo que es la comestología. Imagínate, ella vive en Los Ángeles. Entonces, Los Ángeles, donde están todas las últimas tecnologías, los últimos tratamientos, yo creo que ella está súper al tanto, aparte de lo que son las tecnologías para el rostro, para la cara. Ella es una persona que siempre es muy sana, hace mucho ejercicio y es increíble cómo se mantiene porque es hermosa. Yo creo que para mí está dentro de las tres chilenas más guapas que ha habido en la historia de la televisión. ¿Pero será esta maquinita la causante del cambio facial? ¿O realmente Angélica Castro se hizo más de alguna cosita en la cara? Le fuimos a preguntar al doctor José Sari y esto fue lo que nos dijo. A mí no me parece que haya una cirugía atrás de esto. Lo que yo noto es el ángulo mandibular que se ve mucho más marcado. Antes era un ángulo agudo, ahora tenemos un ángulo recto. Probablemente se haya hecho un relleno de células, de grasa o de algún producto ácido hialurónico, alguna cosa que haya utilizado para hacerlo. Y en la boca también aparece un poco de mayor relleno porque el arco cupido prácticamente se hace muy poco perceptible y hay mayor volumen en el labio superior y en el labio inferior. Pero Angélica Castro no ha sido la única víctima de los siempre atentos cibernautas. Cabe recordar esta fotografía de Carolina Regui, en donde se le criticó y acusó de estar obsesionada con el bisturí. Lástima que cayó en la adicción de las cirugías. Una pena porque ella no lo necesita y ya se le está agrandando la boca. En donde la verdad no me gusta como quedó. Los labios son muy prominentes. Era tan linda para que tanto... ...mucha boca se ve desproporcionada. Hoy el blanco de las críticas es Angélica Castro, quien a pesar de su belleza y prestancia hay que reconocer que en su cara hay pequeños sesgos de algo diferente. Muy bien, perfecto. Ahí estamos con Angélica Castro. A ver, yo la quiero escuchar a ustedes. Partiendo de la base que se mantiene estupenda y es guapísima, linda, simpática. Claudia, ¿hay algo ahí o nada? No sé, yo lo único que veo es una mujer estupenda. Pensaste que iba a decir todo lo contrario. Pensaste que la iba a destruir. ¿Y qué estás viendo ahí? Bicho, si eres un bicho. Tienes la maldad dentro tuyo. Te gusta el tiro que le diga a la Angélica que se ve como con dos huevos ahí en la de las vejillas. Perdona, ¿lo está creciendo o no lo está creciendo? No, sí es estupendo. Mira si parece una mis venezolana. Me encanta. Pero mucho voto. Está como, está... Demasiado voto. Está estupendo. Está sin expresión. Está sin expresión. Abuelo, yo sé el secreto de la Angélica. Porque con que le anto mi amiguito la estábamos apeando. Y ella usa una maquinita, ¿cierto? No la nombre, no la nombre. No, no, pero efectivamente ella puso a través de las redes sociales una maquinita especial que incluso apareció en la nota, en donde ella aparentemente antes del maquillaje o se hace esto. ¿Y qué provoca? Provoca que la piel quede mucho más... Tensa. Además, se eliminan las líneas de expresión, se eliminan también las ojeras. O sea, eso es lo que ella finalmente estaba promocionando también a través de sus redes sociales. ¿Puede ser que eso haya provocado este cambio tan abrupto? ¿Y el maquillaje? Mira, porque ahí está una foto sin maquillaje y con maquillaje... Perdóname. Es más, una foto sin maquillaje y en un mal momento también todo. Pues sí. Pero ¿sabes qué? Yo creo que el maquillaje hace mucho también porque de repente los que tenemos los ojos chicos y nos maquillamos, por ejemplo, ella está muy maquillada de ojos, hace que los ojitos se vean más chiquititos y también provoque un efecto como que uno se hubiese puesto a... No, 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 no. Está equivocado, está todo lo que pasa. Es que yo tengo un punto de vista que ustedes no lo han mencionado. A mí una vez me pasó que estaba haciendo un video para Instagram, así de selfie. ¿Qué pasa? Cuando uno se está haciendo una selfie, pone, busca el ángulo y todo para ver si mejor. Y me pasó que mucha gente me criticó, ah, que yo estaba leyendo, que no sé qué. Y yo no estaba leyendo ni nada, simplemente me puse más tensa en el minuto de estar haciendo la selfie. Eso. Ah, eso lo metiste, ahí está la explicación. Oye, quiero decir lo siguiente, la Kika, la Kika sí que tiene... Muy mala tu explicación. ...la televisión, tiene el mejor voto, esto es la televisión chilena, lo tiene la Kika.